Estamos reunidos con los integrantes del directorio a partir de una gestión que es importantísima para la región como la posibilidad de tener aviones de carga para llegar a E6, a Buenos Aires y a partir de allí poder desarrollar una gestión de comercio internacional, de exportación de nuestros productos. Así que tiene que ver con objetivos de gestión, con objetivos de producción, de empleo, de comercialización y creo que son de las buenas noticias que se fueron gestando aún en pandemia pero que claramente le van a devolver al aeropuerto, a este aeropuerto, un movimiento y una apertura a nuevas actividades que lo van a fortalecer y por eso nos pone muy contentos y por eso estamos acá. Mar Perotti que se autodefine como un hombre productivista, lo demuestra en hechos concretos entonces la activación incipiente del puerto de Santa Fe que hoy encontró un nicho para poder tener un puerto productivo, para poder exportar producción seguramente de pequeñas y medianas empresas que no siempre es tan sencillo, son puertos más grandes y esta posibilidad también incipiente de poder tener vuelos de carga para la región creo que habla a las claras de que esa voluntad y esa autodefinición del gobernador se traduce en hechos concretos y por supuesto eso tiene que ver también con el compromiso de quienes están en cada uno de los organismos y en este caso el directorio del aeropuerto que no solamente está pensando en lo habitual sino también en generar cuestiones estratégicas para la región que van de la mano de aquello que decimos, la generación de trabajo, de producción y ojalá que todo esto sirva para seguir fortaleciéndonos y poner a Santa Fe de pie Con el directorio estamos muy contentos con este nuevo servicio que vamos a poner al servicio de la comunidad después de 15 años que no se hace desde el aeropuerto de Sauceviejo que es la posibilidad del transporte de carga para exportaciones e importaciones Se generó un circuito junto a la Cámara de Comercio Exterior, servicios portuarios y bueno, el gobierno de Santa Fe para poder brindar este servicio y permitir a las empresas y a todo el sector productivo poder generar esta competencia con mercados a nivel internacional A través de la operatoria del depósito fiscal de los servicios portuarios de nuestra ciudad las empresas van a poder justamente con la infraestructura que hoy por hoy el aeropuerto permite son bultos que no excedan los 60 por 40 ni mayor a 80 kilos pero cargas por bultos separados que permitan ser exportados a Ezeiza Aeroparque y Ezeiza para poder a partir de allí a través de aerolíneas u otras líneas aéreas e ir a distintas partes del mundo Lo mismo para importar